Soy de un verde vestido, tristemente canta un tinguero Y desean sus cantares tan tristes como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entender, son sus penas igual que eran mías Porque yo pensé sobre el verde, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida, dirá que sufro